Agnes Grey de Annie Bronte capítulo 5. El tío. Además de la anciana dama, había otro pariente cuyas visitas me fastidiaban enormemente. Era el tío Robson, hermano de la señora Bloomfield, un tipo alto y arrogante con el cabello negro y el cutis cetrino como su hermana, una nariz que parecía desdeñar la tierra entera y unos ojillos grises, a menudo y medio cerrado, con una mezcla de auténtica entulicia y fingido desperdicio por todos los objetos que lo rodeaban. Era un hombre fornido de fuerte constitución, pero encontraba alguna manera de comprimirse la cintura en un espacio notablemente reducido, y esto, junto con la riquidez poco natural de su porte, demostraba que el altivo varonil señor Robson, tan desdeñoso del sexo femenino, no estaba por encima de la afectación de ceñirse un corsé. Rara vez se dignaba fijarse en mí. Cuando lo hacía era con cierta altanera insolencia de tono y modales que me convencía de que no era un caballero, aunque él pretendiese producir el efecto contrario. Pero no era tanto por eso lo que me agradaban sus visitas, no me agradaban sus visitas, cuanto por el daño que causaba a los niños, alentado toda su propensión hacia el mal y deshaciendo en unos cuantos minutos el poco bien que a mí me había costado meses de esfuerzos conseguir. Pocas veces condescendía en hacerle caso a Fanny y a la pequeña Harriet, pero Mariana era su favorita, y constantemente estimulaba su tendencia a la afectación, que yo había hecho todo posible por erradicar. Hablaba de su cara bonita y la llenaba la cabeza de toda clase de ideas vanidosas referente a su apariencia personal. Yo que le había instruido a considerarse como polvo en comparación con el cultivo de la mente y el espíritu, y yo nunca había conocido a una niña más susceptible a las lisonjas que ella. Todo lo que había de malo en su hermano y en ella lo espoliaba con sus risas cuando no con alabanzas, y las personas no se daban cuenta del daño que hacen a los niños riéndose de sus defectos y bromeando sobre lo que sus verdaderos amigos se han esforzado para enseñarle que aborrezca. Aunque no era un borracho declarado, el señor Robson solía ingerir grandes cantidades de vino y se delitaba en tomar de vez en cuando un vaso de coñac con agua. Enseñaba a su sobrino a imitarlo en lo posible, en este respeto, y creer que cuanto más vino y licores pudiera tomar y cuanto más disfrutara de ellos, más manifestaba un espíritu gallardo y varonil, y más se elevaba por encima de sus hermanas. El señor Bloomfield no tenía gran cosa de decir en contra, pues a él lo que más le gustaba era la ginebra con agua, de la que más consumía una cantidad considerable cada día a fuerza de repetidos sorbos, y a esto principalmente yo atribuía su color malsano y su temperamento irascible. El señor Robson también alentaba la predisposición a Tom de perseguir a los seres inferiores, tanto en palabra como en obra. Como frecuentemente venía a cazar en las tierras de su cuñado, solía traer consigo sus perros predilectos, y los trataba con tanta brutalidad, que yo, pobre como era, hubiese dado gustosamente un soberano por ver alguno de ellos morderlo, siempre que el animal pudiese hacerlo como impunidad. A veces, cuando estaba de muy buen humor, iba en busca de nidos de aves con sus sobrinos, cosa que a mí me irritaba y fastidiaba enormemente, ya que gracias a repetidos perseverantes intentos, me complacía creer que les había hecho ver la maldad de dicho pasatiempo, y esperaba con el tiempo inculcarles algún sentido general de la justicia y la humanidad, pero diez minutos a buscar nidos, con el tío Robson, o incluso una carcajada suya al oírles contar alguna de sus barbaridades anteriores, era suficiente para destruir en el acto el efecto de toda mi elaborada campaña de razonamientos y persuasión. Sin embargo, por fortuna, aquella primavera únicamente una vez encontraron un nido que no estuviese vacío y contuviera solo huevos, ya que eran demasiado impacientes para esperar a que se incubaran los pajarillos. En aquella ocasión, Tom, que había estado con su tío en la huerta continua, vino corriendo con gran júbilo del jardín con una nidada de implumones polluelos en las manos. Marani, Marianne y Fanny, a las que yo estaba sacando de aquel momento, se acercaron apresuradamente para admirar su botín y rogarle que le diese un pajarillo a cada una. —No, ni uno —gritó Tom—, son todos míos, y el tío Robson me los ha dado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No tocaréis ninguno de ellos. —No, por nada del mundo —continó exultante, dejando el nido en el suelo y poniéndose de pie sobre él con las piernas bien separadas, las manos hundidas en los bolsillos del pantalón y el cuerpo inclinado hacia delante, y el rostro dibujando toda suerte de contorsiones debido a la exataxis de su júbilo. —Pero ya veréis cómo los pongo. Dios mío, cómo voy a susurrarles. —Ya veréis. Válgame, Dios, tengo diversión de sobra con este nido. —Pero Tom, le dije yo, no voy a permitirte torturar a esos pájaros. O debes matarlos de una vez o devolverlos al lugar de donde los has cogido, porque los pájaros adultos puedan continuar alimentándolos. —Pero usted no sabe dónde es, señorita. Soy yo y el tío Robson lo sabemos. —Pero si no me dices, los mastaré yo misma por mucho que me duela. —No se atreverá. Para nada del mundo se atreverá. —Porque sabe que papá y mamá y el tío Robson se enfandarán. —Ja, ja. Ahí lo he cogido, señorita. —Yo haré lo que me parezca adecuado en un caso como es de este tipo. —Sin consultar a nadie. —Si da la casualidad de que tu papá o tu mamá no lo aprueban, sentiré ofenderles. —Pero las opiniones de tu tío Robson a mí no me incumben. —Diciendo esto, impelida con el sentido del deber, con el riesgo tanto de ponerme enferma como de incurrir en la ira de los patronos, cogí una gran piedra plana que el jardinero había preparado como trampa para ratones y tras intentar una vez más convencer al pequeño tirano de que me dejara devolver los pajarillos a su sitio, le pregunté qué pensaba hacer con ellos. Con diabólico regocijo me comenzó a enumerar una lista de tormentos. Mientras estaba ocupado recitándole, dejé caer la piedra sobre sus pretendidas víctimas y aplastándolas del todo. Como consecuencia de este atrevido ultraje, hubo grandes protestas y terribles execraciones. El tío Robson venía por la avenida con su escopeta y en ese momento se había detenido a darle un puntapié al perro. Tom se lanzó hacia él y jurando que lograría que me pegase el puntapié a mí y no Juno. El señor Robson se apoyó en la escopeta y se rió excesivamente de la violencia y la pasión de su sobrino, de las amargas maldiciones e infames epítetos con los que me colmaba. —Eres todo un tipo, desde luego —exclamó por fin, levantando su arma y cogiendo camino hacia la casa. —Que me condenen si este niño no tiene coraje. Maldita sea mi alma. Nunca he visto un pillo más noble que él. Ya está, más allá del dominio de las faldas. Por Dios. Desafía a su madre, a su institutriz, a su abuela y a todas. Ja, ja, ja. No te preocupes. Tom, te conseguiré otra anidada mañana. Si lo hace usted, señor Robson, también los mataré, dije yo. —Mmm, respondió él. Y tras honrarme con una larga mirada, que contra lo que él esperaba, sostuve sin acobardarme. Se dio cuenta con un aire de absoluto desdén y entró majestuosamente en la sala. Luego Tom fue a contárselo a su mamá. Ella no era dada a explayarse mucho sobre ningún tema, pero la siguiente vez que me vio, tenía el aspecto y el porte doblemente oscuros y gélidos. Después de algún comentario improvisado sobre el tiempo, apostilló. Lamento, de hecho, señorita Gray, que usted considere necesario interferir en las diversiones del señorito Bloomfield. Está muy disgustado porque les haya matado a los pájaros. Cuando las diversiones del señorito Bloomfield consisten en lastimar a criaturas sensibles, contesté, creo que es mi deber interferir. Parece usted haber olvidado, dijo tranquila, que todas las criaturas han sido creadas para nuestro provecho. Me parecía que aquella doctrina admitiría algunas dudas, pero repliqué solamente, si es así no tenemos derecho a atormentarlas para nuestra propia diversión. Yo creo, dijo ella, que la diversión de un niño pesa bastante más que el bienestar de una bestia sin alma. Pero para el bien del niño no hay que alentarle a que se entretenga con tales diversiones. Respondí tan mansamente como me fue posible, para compensar mi inusitada perseveranza. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia. Oh, por supuesto, pero eso se refiere a nuestra conducta, unos con otros. El hombre misericordioso tiene misericordia para con su bestia, me atreví a añadir. Me parece que usted no ha dado muestra de tener mucha misericordia, respondió ella con una risa corta y amarga, al matar a todos los pajarillos de aquella manera tan espantosa y hacerlo pasar tan mal al querido muchacho todo por su capricho. Creí prudentemente no decir nada más, y esto fue lo que cerca me llegué, que llegué nunca a discutir con la señora Bloomfield, además de ser mayor número de palabras que intercambién con ellas en una sola ocasión desde el día de mi llegada. Pero el señor Robson y la señora Bloomfield eran las únicas personas cuyas visitas de Wellwood House me incomodaban. Todos los huéspedes me molestaban más o menos, no tanto porque me ignoraran, aunque su conducta en este sentido me parecía extraña y desagradable, cuando, porque me resultaba imposible mantener alejados a ellos de mis alumnos, tal y como se pedía repetidas veces. Tom se empeñaba en hablar con ellos y Marianne exigía que le hicieran caso. Ni uno ni otro sabía lo que significaba experimentar el más mínimo grado de tiempo. Ni siquiera interrumpían insolente y clamorosamente la conversación de sus mayores. Les importunaban con preguntas más impertinentes. A los caballeros los abordaban rudamente. Se subían a sus regazos sin permiso. Se colgaban de sus hombros o les registraban los bolsillos. A las señoras les tiraban los vestidos y les ordenaban el cabello. Les desencajaban los cuellos y le pedían insistentemente sus alhajas. La señora Blumfield tenía suficiente sentido para escandalizarse y molestarse por todo eso, pero no para evitarlo. Esperaba que lo impidiese yo. ¿Y cómo iba a hacerlo si los invitados con sus espléndidos vestidos y sus caras nuevas continuamente los halagaba y les consentía para congraciarse con sus padres? ¿Cómo iba yo con mis prendas sencillas, mi cara corriente y mis palabras sinceras a alejarlos? Me forcé al máximo para lograrlo, intentando distraerlos. Los procuraba traerlos a mi lado, empleando la poca autoridad que poseía y toda la severidad que me atreví a utilizar. Hacía lo posible por evitar que atormentasen a los huéspedes. Y reprochándolos por sus malos modales, pretendía avergonzarlos para que no lo volviesen a hacer. Pero no tenían vergüenza. Desdeñaban toda la autoridad y que no estuviera apoyada en el terror. Y en cuanto a la amabilidad y el afecto, o no tenían corazón o no lo tenían tan fuertemente guardado. Y tan bien oculto que yo, pese a todos mis desvelos, aún no había averiguado cómo alcanzarlo. Pero pronto mis tribulaciones en este sentido tocaron a su fin. Antes de lo que esperaba o deseaba, pues una apacible tarde, hacia fines de mayo, yo mientras me regocijaba por la proximidad de las vacaciones, me felicitaba por haber hecho algunos progresos con mis alumnos. Por lo menos en lo tocante de los estudios, pues sí había logrado meter algo en sus cabezas y finalmente había conseguido hacerles un poco, un poquito más racionales sobre acabar sus tareas a tiempo para dejar espacio para el recreo. En lugar de atormentarse inútilmente a sí mismo y a mí todo el día. Me mandó a llamar la señora Bloomfield y me informó tranquilamente que después del solsticio de verano, ya no iban a requerir mi servicio. Me aseguró que mi carácter y mi conducta en general eran intachables, pero que los niños habían hecho tan pocos progresos desde mi llegada que el señor Bloomfield y ella se sentían obligados a buscar otro modo de instrucción para ellos. Aunque eran superiores en habilidad a la mayoría de los niños de su misma edad, estaba muy debajo de ellos en cuanto a logros. Sus modales eran desafíos y su comportamiento revoltoso, y atribuía a esto la falta de firmeza y cuidados diligentes perseverantes de mi parte. Una firmeza inquebrantable, una diligencia fervirente, una perseverancia incansable y unos cuidados incensantes eran precisamente las cualidades de las que me enorgullecía en privado, con las que esperaba con el tiempo vencer todas las dificultades y lograr por fin el éxito. Quería decir algo para justificarme, pero al intento de hablar noté que me temblaba la voz, y por no mostrar mi emoción ni permitir que me saltasen las lágrimas que se me acumulaban en los ojos, opté por guardar silencio y soportar todo como una rea confesa. Así me despedía y así me iba de casa. ¡Ay de mí! ¿Qué pensarían de mí? Incapaz, después de todo lo que había lactado, de mantener ni siquiera durante un año el puesto de institutriz para tres niños pequeños cuya madre, en palabras de mi propia tía, era una señora muy simpática. Habiendo sido apesada en una balanza de esta forma y resultado deficiente, no podía albergar esperanzas de que se me permitiese volverlo a intentar, y esta idea me sentó muy mal, porque a pesar de lo mucho que me había hostigado, vejado y desilusionado, y lo mucho que había aprendido a valorar y apreciar mi hogar, aún no estaba cansada de aventuras ni dispuesta a renunciar a intentarlo. Sabía que todos los padres no eran como los señores Blumfield, y que no todos los niños eran como los suyos. La siguiente familia sería diferente, y cualquier cambio sería para mejorar. La adversidad me había hecho madurar y la experiencia me había enseñado. Ansiaba redimir el honor perdido a los ojos de aquellos cuya opinión me importaba más que ninguna otra del mundo.